Cuando estuvimos juntos, sé que tuvimos indiferencias Es normal tener problemas, también de sabios es tener paciencia ¿Cuántas veces te lo dije? No hay mal que dure cien años Pero si tú te marchaste sin dejarme hablar Y así pasaron después los años, ya te había sido y yo no comprendía Más con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida, quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde, ya tengo otro amor Y ahora no ves, cuánta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós y ahora lo ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Y ahora lo ves Y ahora lo ves Cuánta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras y no me interesa Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y ahora lo ves Una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Cuando te amé Cuando te amé Cuando te amé Gracias. Gracias.